Porque yo peleando estoy, todo esto y más regreso Y no lo voy a dejar, no, voy a anotar el marcador Para la guerra estoy listo Hay días que algo me enloquece, otros días nada me parece No hay nada más ni nada menos que, lágrimas mías que hoy confiesen Me temo que no creo en dioses, no sueño y podrías creer que yo morí Sin poder notar las bendiciones que poseo Todo lo hice yo, ya es muy tarde, me he convertido en esto Todo lo que te diré, un camino buscaré Es tan difícil de encontrar y no quiero desvanecer Porque yo peleando estoy, todo esto y más regreso Y no lo voy a dejar, no, voy a anotar el marcador Para la guerra estoy listo Otro día un camino correcto, estoy bien pero aún no entiendo Cómo terminé detrás de ustedes, por qué olvidar soy tan propenso Los días que tú me enloqueces, ya no es sano y ya no interfieres Todo sigue igual y yo no estreso, esta tensión me harta y me enfermo Todo lo hice yo, ya es muy tarde, me he convertido en esto Todo lo que te diré, un camino buscaré Es tan difícil de encontrar y no quiero desvanecer Porque yo peleando estoy, todo esto y más regreso Y no lo voy a dejar, no, voy a anotar el marcador Para la guerra estoy listo Para la guerra estoy listo Para la guerra estoy listo Todo lo que te diré, un camino buscaré Es tan difícil de encontrar y no quiero desvanecer Porque yo peleando estoy, todo esto y más regreso Y no lo voy a dejar, no, voy a anotar el marcador Y no lo voy a dejar, no, voy a anotar el marcador Para la guerra estoy listo Para la guerra estoy listo Camino buscaré Es tan difícil de encontrar y no quiero desvanecer Para la guerra estoy listo Todo esto y más regreso Y no lo voy a dejar, no, voy a anotar el marcador Para la guerra estoy listo Para la guerra estoy listo